Música 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 Se acabó esa pelota, Mauricio Gómez La meta es Chenone, buena pelota para Ivo Chávez Le quiere ir junto con Fabio Álvarez Por atrás aparece Agustín Díaz Conde en las alturas En el medio campo con la casaca número 5 Y vuelve después de un largo tiempo Esquenone Paz Con la 8, Pierre Giacomi La 10 para Juan Pablo Francia Pelotazo largo de Pereira De pecho la sacó Bobaglio Bobaglio jugó para Pierre Giacomi Este para Esquenone Y este para Rodrigo López Corresponde Ivanov En 14 minutos 30 del primer tiempo Están empatando En el medio Roma Viene Esquenone Paz Ahí viene Esquenone Pelota buena para Godoy al gol Viene Godoy a punta Le pegó al medio Está Polar Que lo rebote Gol Que se levantó Que asistió Se equivocó Ferro en la salida Y la baja Nicolini Deriva el balón para Nicolás Esquenone Que juega con Aprile Cousa va al ojito Se junta con Esquenone Esquenone con el pase para Fena En el cabezazo Lo erró el argentino Cousa va al ojito Se junta con Esquenone Esquenone con el pase para Fena En el cabezazo Lo erró el argentino Saca González Ahora Esquenone Y luego Ruiz Busca la pelota Fernández Llega Nicolás Esquenone La pidió el Nacho Y se la dieron a Nicolini Trepa Esquenone Saca Marquez Otra vez un gol de Rivero Pero esta vez fue para el área de Chan Ganar Rentistas 3 a 1 Un balón espectacular El centro del número 13 Cabezazo Góal Góal Esquenone Góal Esquenone Góal 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 Ese es el centro del Matrici Góal Góal Esquenone Góal Góal Ya tiene muy encima la presión del uruguayo Echenone, pelotazo de Álvaro y se quitó el balón de encima. No quería ni mucho menos meterse en un embrollo, la alcolea, toca hacia atrás Echenone, balón que se lleva Luciano. Luego es el uruguayo Echenone quien dispone del control del esférico, Alex Ortiz. Sí, está ganando el centro del campo él a la vez, con Echenone y primero Lázaro, luego Jaume Delgado, están mejor situados y están ganando la mayoría de esos balones divididos. Muy numerosa aún así, haciéndose notar, animando a su equipo. Esa entrada, esa entrada creo que se va a la vista del Real Zaragoza sobre el tobillo de Echenone. De Echenone no llega a ver impacto. Nadie encontró la pelota que metió Unai Medina en el área pequeña. Echenone pretendía picar ese esférico, dirigirlo hacia Gorka a la borda. Está subiendo.